Bienvenido a todos los estudiantes, hoy estamos en el laboratorio de inmunología veterinaria y el tema que nos convoca es la realización de las pruebas cruzadas en veterinaria. Se dice que los animales domésticos cuando sufren de anemia, que puede ser anemias hemolíticas o anemias hemorrágicas, pueden perder componentes de la sangre. Uno de ellos es el hematocrito que es el porcentaje de glóbulos rojos empaquetados en el plasma. Cuando está por debajo del 20 al 25% y de acuerdo a la clínica, si lo amerita va a ser necesario realizar transfusiones sanguíneas. Existen varios tipos de transfusiones sanguíneas, pueden ser sangre entera, sangre en rica en plaquetas u en otros elementos. Pero antes de realizar una transfusión sanguínea, que también se considera un trasplante, debemos saber o reconocer la compatibilidad que hay entre el donante y el receptor para evitar reacciones de incompatibilidad. Las pruebas cruzadas son un examen sanguíneo que se hace antes de las transfusiones y consisten en poner el plasma del donante contra los glóbulos rojos del receptor y viceversa. Entonces, lo que da una prueba mayor, donde la prueba mayor queremos buscarse de anticuerpos del receptor contra glóbulos rojos o antígenos eritrocitarios del donante. Y la prueba menor consiste en extraer plasma del donante y someterlo a los glóbulos rojos del receptor para identificarse de anticuerpos en el donante reaccionando contra los antígenos eritrocitarios del receptor. Una vez obtenidas las muestras de sangre, lo primero a hacerse es medir el hematocrito en ambos para conocer cuál es el estado de esta muestra. Los materiales para realizar las pruebas cruzadas son las muestras sanguíneas, tanto del donante como del receptor, los tubos de ensayo, pipetas Paster, solución salina fisiológica, portaobjetos, micropipetas y las puntas de las micropipetas, centrífuga y finalmente un microscopio. Los tubos de ensayo deben de ser marcados de la siguiente manera, SD para sangre del donante, que son los glóbulos rojos del donante, SR para sangre del receptor, que son los glóbulos rojos del receptor, PD para plasma del donante, que es el plasma del donante, PR para plasma del receptor, CD para control del donante y CR para control del receptor. Finalmente, marcar un tubo con MA, que significa prueba mayor y ME, que significa prueba menor. Las pipetas Paster deben ser marcadas de la misma manera como PD, PR, SR, SD, MA y ME. A continuación, se centrifuga por 5 minutos a 3.000 revoluciones por minuto para obtener plasma tanto del donante como del receptor. Luego, debemos pipetear el plasma del donante y el plasma del receptor y colocarlos en los tubos PD y PR, usando las pipetas respectivas. Colocar 125 microlitros de células del donante y del receptor en los tubos SR y SD. Colocar 2.5 mililitros de solución salina fisiológica a cada uno de los tubos de células rojas. Una vez terminado este proceso, se debe centrifugar la suspensión de células rojas a 3.000 revoluciones por minuto por 2 minutos. Descartar el sobrenadante y resuspender las células con solución salina hasta el tope del tubo. Este paso se debe repetir dos veces más. Colocar 2 gotas de suspensión de células rojas del donante y 2 gotas del plasma del receptor en el tubo MA con la pipeta Poster MA. Esta sería la prueba mayor. Colocar 2 gotas de suspensión de células del receptor y 2 gotas del plasma del donante en el tubo ME con la pipeta ME. Esta sería la prueba menor. Colocar 2 gotas de suspensión de células rojas del donante y 2 gotas del plasma del donante en el tubo CD en el tubo CD control del donante. Finalmente, colocar 2 gotas de suspensión de células rojas del receptor y 2 gotas de plasma del receptor. Esta sería el control del receptor. Incubar a temperatura ambiente las pruebas MA, ME, CD y CR por 15 minutos Centrifugar las pruebas cruzadas Finalmente, se debe observar en el microscopio y clasificar si hay aglutinación o hemólisis de los glóbulos rojos Para recordar, una prueba positiva será cuando haya hemólisis o aglutinación Como pudimos ver, las pruebas cruzadas son una herramienta muy útil que podemos utilizar y que están al alcance Y nos permiten ver la compatibilidad sanguínea entre un donante y un receptor, pudiéndole así salvar la vida a un paciente Les agradezco mucho, espero que lo hayan disfrutado y que tengan muchas preguntas